En más información, los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 27 de febrero, no estaban armados, así lo adelantó el subsecretario de Derechos Humanos de la CEDGOV. Por este caso, hay ya cuatro militares detenidos. Alejandro Encinas pidió evaluar la responsabilidad en la cadena de mando y esperar la conclusión de la investigación de la CDH para saber exactamente qué fue lo que pasó. No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes fueron ejecutados, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes muy bien armados.